Entre nosotras recibimos a Daniel Páez. Bienvenido, Daniel. Bueno, sé que has estado de gira en Latinoamérica, Estados Unidos. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues sí, hemos hecho varias cosas allá en Ecuador, en mi país, que hemos hecho un montón de cosas buenas con estos sencillos, con este video que está muy lindo, que lo hemos presentado ya. Estoy muy contento, muy contento porque en Latinoamérica estuve compartiendo escenarios con Chayanne, estuvimos por Miami también haciendo una pequeña gira en medios y pues estoy contento de regresar a Puerto Rico a presentar este Mi Segundo Sencillo. Y este sencillo, este tema, está compuesto por Luis Fonsi. Es escrito por Luis Fonsi y por Claudia, pero en este dúo dinámico que nos ha dado tan buenas canciones, pues tengo el honor de tener un tema de ellos en mi disco, así que estoy contentísimo. Excelente, ¿cómo se llama el tema? Se llama Ya Pasará. Pues con ustedes Ya Pasará, Daniel Páez. Una pena no tuvo buen final Te lastimaron para ese cuento de nunca acabar Y que llueva y llueva, el sol saldrá Un abrazo en las nubes se marchará Pasará, ya pasará Lo que duele cerrará Tu corazón aprenderá Que el tiempo pasará, ya pasará Y el camino se abrirá Y el camino se abrirá Tu corazón sobrevivirá Hay un amor esperando Por tu amor en algún lugar Ya pasará Te caíste Te caíste Y te levantarás A todos nos toca Es parte del juego Que debes jugar Tú ves puras sombras Pero amanecerá Y cuando te despiertes Aclararás Pasará, ya pasará Lo que duele cerrará Tu corazón aprenderá Que el tiempo pasará Que el tiempo pasará, ya pasará Y el camino se abrirá Tu corazón sobrevivirá Hay un amor esperando Por tu amor en algún lugar Ya pasará 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 Pasará, ya pasará Lo que duele cerrará Tu corazón aprenderá Tu corazón aprenderá Que el tiempo pasará Tremenda música de Daniel Paez Entre nosotras Y al regreso Te decimos por qué Las patas de los médicos Se han convertido En el último grito de la boda Ya regresará